¡Aplausos! 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 Allí mismo los dos le gritábamos al viento Somos diferentes, somos diferentes años En el fondo rugía un ciclo Fue llegado a una conclusión En busca de balda y provocar Sería un condenado por tenerte una tregua Podría hacerte fuerte antes de la primavera Allí mismo los dos le gritábamos al viento Somos diferentes, somos diferentes Sabemos que en el fondo rugía un ciclo Pero ¿quién pensaba en eso? ¿Quién pensaba en eso? ¿Quién siempre me veía conmigo? ¿Quién pensaba en eso? ¿Quién se atreverá a volver? ¿Quién se atreverá a volver? ¿Quién se atreverá a volver? ¡Aplausos! ¿Quién pensaba en eso? ¿Quién se atreve a volver? ¿Quién se atreve a volver?